Saludos cordiales a todos nuestros Avengers y un atángana por poquito esta noticia merece un atángana y creo que las últimas 24 horas hemos estado muy tristes con los sucesos de lo del retiro de Vince McMahon y esta noche pues esta noche estamos alegres y en cierta parte lo que pasa esta noche es como algo de justicia por lo que no se hizo con él. En WWE y que muchos de ustedes a gritos le habían dicho a Vince McMahon a todos los creativos a Stephanie a Triple H al propio Kevin Dunn que Cesaro necesitaba una última corrida con una oportunidad y Tony Khan el hombre que bromeó ayer diciendo que era el jefe o el CEO de mayor tiempo activo hoy en día pues hoy se puede dar el lujo el señor Tony Khan propietario o dueño o presidente de AEW y de Ring of Honor de haber cumplido lo que había prometido dijo siento alegría de poder buquear o programar ambas empresas creo que crear AEW que tiene tres años ya es una cosa pero ser responsable de lo que se puede hacer con el producto que ya tenía un legado. De ahí luchadores como CM Punk el propio Daniel Bryan y otras figuras que hacían fama en Ring of Honor y luego se iban porque la compañía no tenía los recursos para poder absorber estas nóminas y venía alguien como Vince McMahon y se los llevaba. Pues la historia es diferente esta vez fue AEW que compró Ring of Honor y se llevaron entonces a Cesaro y fue Claudio Castagnoli el que esta noche se corona campeón mundial de Ring of Honor. Ring of Honor ha tenido grandes campeones de los más recientes el toro blanco Rush bandido campeón mundial esta noche una tremenda lucha ganó limpiamente Jonathan Cresham fue derrotado en una muy buena lucha clásica llaves clásica toma clásica psicología. Me gustó que lo dejaron de la manera correcta y creo que se hizo justicia wow finalmente finalmente el público puede ver a un ex Cesaro y ahora el nombre de él de pila Claudio Castagnoli puedo decirlo nuevo campeón mundial de Ring of Honor y para mí pues es un gran triunfo. Creo que esto también indica hacia dónde Tony Khan quiere llevar Ring of Honor no está un o sea no es un mal comienzo el pay per view de esta noche se llama Death Before Dishonor muerte antes que deshonor y creo que Tony Khan le está dando un toque muy bueno a a a este debut oficialmente bajo el nuevo mando nuevos dueños. AEW es dueña de Ring of Honor pero según veo va a tratar diferente la manera que hace el producto en Ring of Honor dándole honor a lo que por tanto tiempo ha hecho Ring of Honor porque nosotros nunca podemos criticar la esencia de lucha. Siempre fue mi problema con ellos en decirle wow lo que pasa es que yo entiendo que hay un problema grande y el problema grande viene siendo de que puede ser Ring of Honor como también lo he dicho de New Japan Pro Wrestling pero tiene que llegar el momento como también el Consejo Mundial de Lucha en México de que ok representas un estilo pero no te puedes quedar como dinosaurio. Tienes que haber ciertos cambios ciertos matices para mantener el honor de tu compañía y refrescar el producto siempre manteniendo la esencia yo lo entiendo y que bueno que Tony Khan sepa que no puede ser una segunda AEW Ring of Honor pero puede ser una mejor Ring of Honor. Y como tú lo haces dándole la oportunidad a un público nuevo que quizás esta noche lo único que lo único que quería era ver el producto y salir de dudas. Si de esas casualidades de la vida el señor Tony Khan haría lo correcto y presentaría entonces esa imagen que el público quería ver que ha querido ver y que ha querido ha querido disfrutar. Ring of Honor cumplió su cometido no sé el resto de la cartera pero hasta este momento lo que me indican es que va bien. Fue la primera lucha esa es la primera táctica yo creo que si desde el primer boom a tanganazo le anuncias al público oye ahora Ring of Honor le pertenece a AEW y en su pay-per-view Death Before Dishonor muerte antes que el deshonor y el señor Claudio Castagnoli es el nuevo campeón. Oye felicitamos primero a Alex Cesaro bravo my friend you deserve that como serían en el coliseo you deserve it te lo mereces ex Cesaro mi amigo Claudio Castagnoli de todos tus amigos de lucha libre online de todos los Avengers congratulations y felicitaciones a Tony Khan el propietario de AEW y de Ring of Honor wow very good sir very good Tony. Yo creo que se ha hecho justicia los reportes que nos están llegando muy bien la lucha mucha gente dice oye esperábamos pero no creíamos que iba a suceder tan pronto y yo creo que no había hay casos que yo le digo a la gente tienes que tienes que esperar que sea el momento correcto yo creo que Cesaro ya había esperado suficiente y creo que esta noche es como decirle a la gente oye es bajo nueva administración y aquí estamos listo para darle al público el producto que se merece creo que Ring of Honor va a estar en buenas manos yo no estoy de acuerdo en que Tony Khan haga el buqueo de ambas empresas pero este es un buen comienzo creo que tiene que haber alguien que esté más a cargo claro Tony Khan es el presidente que apruebe sí pero yo sí creo que esta noche está marcando algo muy bueno de darle a la gente una oportunidad de ver a un héroe recibir lo suyo this is good for business Cesaro being a champion it's good for business good for business for AEW good for business for Ring of Honor and it's good for business es bueno para los negocios que Claudio Castagnoli el ex Cesaro gane el campeonato it's a new fresh start with the right guy es un comienzo fresco con el individuo correcto y yo creo que según todo lo que estamos chequeando de lo que de lo que se dice de las opiniones de la gente pues yo creo que estamos en el lugar correcto comentarios de otros luchadores que me llegan en privado aquí también marcan de que o sea un luchador aquí hay un comentario de una gran estrella no voy a decir su nombre dice un gran luchador se merece un momento como este esperamos que públicamente lo puedan decir para poder nosotros pasarles todos estos datos pero da mucha alegría ver ver todo esto y que le pase a la persona correcta porque yo creo que eso es lo más lo más importante es que le pase a la persona correcta así que si acabas de chequear esto party time el ex Cesaro Claudio Castagnoli le gane el campeonato mundial de ring of honor a Jonathan Gresham una buena lucha sin excusa sin intervención de nadie hay un nuevo campeón legítimamente logrado ring of honor tiene ahora a Claudio Castagnoli el ex Cesaro de la WWE como su campeón y aquí lo felicitamos muchos comentarios José Rosado Francisco Javier está por ahí dice Claudio versus la mamá de Hugo siempre hay nuestra gente tiene un sentido de humor Cristóbal dice dice los ex llegan a casa y harán grande la compañía que los acogió en sus inicios así que muy buenas noticias para los fanáticos de ring of honor han tenido muy buenos campeones desde un rush recientemente un rush un bandido un Jonathan Gresham y ahora el nuevo rey es Claudio Castagnoli el ex Cesaro congratulations seguiremos informando cualquier cosa que suceda esto es Lucha Libre Online la casa de los Avengers le recordamos de nuestros nuestros café el café de los Avengers el que está hecho en Colombia el que está hecho en Chiapas México Café Lucha Libre Online y el que lo comenzó todo de las montañas de Adjuntas Puerto Rico Café Lucha Libre Online lo puedes comprar directamente en Café Lucha Libre Online punto com y nos mandas una foto cuando lo hagas para ver si lo publicamos en nuestra plataforma nuestra plataforma de los Avengers que Dios te bendiga la noche joven todavía congratulations to the ex Cesaro Mr. Claudio Castagnoli you deserve it te lo mereces y ring of honor bravo Tony Khan y seguiremos informando por cierto recuerda que Carlitos la voz cabrera de Hugo Sabinovich estaremos narrando el pay-per-view por Fight TV Rick Flair's last match Andrade y Rick Flair contra Jay Lito y el rey de la montaña Jeff Jarrett y la reina Jarrett Karen Jarrett en su esquina los estrellas de triple A bandido el rey Phoenix de los Lucha Brothers Laredo Key Taurus se van a robar el show los Brisco contra los Bon Eriks y luchas increíbles narradas por Carlitos la voz cabrera y Hugo Sabinovich en vivo por Fight TV pay-per-view no te lo pierdas agosto 5 estaremos en Aguas Calientes con triple A verano de escándalo va a estar brutal agosto 21 invasión en Denver ahí estará Carlitos Caribbean Cool uno de los miembros de Wyatt Family ahora conocido como Red Beer y uno de los ingobernables estará presente también ahí muchas luchas interesantes y agosto 26 en Kissimmee en GCW presenta un evento increíble es Lucha Khan Quest 6 el evento estelar Carlitos Caribbean Cool contra el Mesías por el campeonato mundial y tremendos combates Lucha Libre Online patrocinando estos combates también estamos patrocinando en Perú una cartera grande también a la empresa en Atlanta seguimos seguimos cumpliendo la promesa de llevarle al mundo entero la mejor lucha libre del mundo a Tangana por poquito king o con Gracias.